¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risa Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Y aquí estamos en mi baño porque yo les quería explicar cómo es que yo aplico los tratamientos de proteína y los tratamientos de acondicionado de profundos caseros. Porque muchas de ustedes me han preguntado cómo es que yo lo aplico. Ahorita voy a lavar mi cabello porque para mí es más fácil de aplicar este tratamiento en mi cabello cuando está limpio. Además a mí me gusta aplicar los productos en mi cabello limpio porque las hebras de mi cabello no están llenas de producto y están completamente limpias. Así que voy a empezar. Ya está limpio mi cabello y yo sé que me van a preguntar qué es lo que yo usé. Así que yo usé el Bumble and Bumble BB Curl Self-Aid Free Shampoo, que es un shampoo sin sulfatos. Y lo usé con mi masajeador de Vita Goods, mi scalp massaging shampoo brush. Y después usé el Shea Moisture Raw Shea Butter Restorative Conditioner. No es necesario de usar un shampoo. Si quieres lavar tu cabello usando el método de co-wash lo puedes hacer, pero a mí me tocaba lavarlo con shampoo. Ok, primero voy a separar mi cabello en cuatro secciones porque para mí es más fácil de aplicar los productos así. Yo tengo cabello fino y no tengo mucho cabello. Para ustedes que tienen mucho cabello a lo mejor lo quieren separar en más secciones, pero para mí, como les dije, cuatro secciones es perfecto. Así que tomo la mitad de mi cabello así. Y por ahora lo voy a amarrar aquí para tenerlo. Y luego lo separo en dos secciones aquí abajo. Y esta parte lo voy a separar en dos secciones también. A mí me gusta usar estos clips porque detienen a mi cabello muy bien. Ya se está secando mi cabello, pero aquí tengo mi tratamiento de proteína y lo voy a aplicar usando mis manos o mis dedos porque así se me hace más fácil de saber a dónde están las partes más secas de mi cabello. Siempre empiezo por las raíces porque de ahí es donde va creciendo tu cabello. Y queremos que el cabello crece bien saludable. También es importante de aplicar el tratamiento bien suave porque no quieres crear más rotura en tu cabello. No olvides de separar tu cabello mientras vas aplicando el tratamiento, especialmente por debajo de la sección. Ya cuando se siente que la mayoría de esa parte tiene el tratamiento, voy con las puntas. Cuando siento que la sección tiene suficiente del tratamiento, lo amarro en un twist. Lo amarro en un moño y lo aseguro con un clip. Tengo esta camisa vieja puesta porque claro, me voy a ensuciar con el tratamiento, pero para mí es muy importante aplicar lo más del tratamiento que puedo en mi cabello porque así mi cabello va a absorber a todos los nutrientes que tiene este tratamiento. Atrapando el calor de tu cabello le ayuda a abrir los cutículos de las hebras de tu cabello. Y esto le va a ayudar a que los nutrientes de tu tratamiento penetran a estas hebras. Aunque parece medio absurdo, a mí me gusta atrapar el calor usando el método de bolsa plástica. Amarro una bolsa alrededor de mi cabello, pongo una toalla caliente encima de la bolsa y luego amarro otra bolsa encima de la toalla. Otras maneras de ayudar en abrir los cutículos son de sentar debajo de una secadora o meterse en la ducha con agua caliente y el vapor de la ducha te ayuda. El tiempo en que llevas el tratamiento en tu cabello depende de ti. A mí me gusta dejar este tipo de tratamiento en mi cabello por unos 30 o 45 minutos. A veces por más tiempo dependiendo en si mi cabello se siente frágil. Cuando se acaba el tiempo, me quito las bolsas y los clips y me meto en la ducha para enjuagar mi cabello. Usualmente enjuago una sección al momento para asegurarme que no queda absolutamente nada de tratamiento en mi cabello. También ayuda a masajear a tu cuero cabelludo para levantar cualquier sucio de tratamiento de tu cuero cabelludo. Y eso es básicamente todo, enjuágate el cabello hasta que el agua se ve claro. Espero que estos tips les hayan ayudado. Déjanos saber en un comentario abajo cuáles son tus métodos favoritos de aplicar tratamientos profundos caseros. Dale dedito arriba y no olvides suscribir a mi canal para más tips sobre el cabello rizado. Las quiero mucho, un besito y nos vemos en el próximo video. Bye! Chau!